Hola amigos, feliz año. Bueno, quiero aprovechar el paseo del primer día del año para estirar las piernas y bajar el colesterol. Para desear lo mejor para todos los suscriptores, todos los que ven los vídeos. Y también para hacer una pequeña reflexión de comienzo de año, que es casi como año nuevo, vida nueva para el canal. Y bueno, espero que el contenido os siga gustando. Quiero tener pues algunos proyectos que para acabar algunas tallas que inicié, de unas figuras para un ajedrez. Me metí a finales de año a hacerlo y quiero acabar ese proyecto porque puede estar bien, ¿no? En el que muestro no solamente cómo lo hago, sino también los cuchillos o navajas con las que tallo esas figuras, ¿no? Quiero hacer también otras tallas de madera, en este caso de aliso, dedicadas a, bueno, a hacer como un grupo, un grupo de cantores, un grupo de miembros de un coro, que también puede ser algo curioso, ¿no? Y cuando comience la temporada de pesca, pues bueno, aunque el canal, a mí me gusta mucho la pesca, no está dedicado a enseñar ni capturas ni nada, sino simplemente los ambientes de la pesca, como pueden ser los ríos o la cuchillería relacionada con ellos, pues aprovechar también para todas las salidas que pueda hacer de pesca, hacer alguna grabación, sencillas, una grabación que esté dedicada a lo mejor a enseñar el paraje, el coto donde pueda pescar o los aparejos que utilice, que también eso tiene su encanto, para el que le gusta, y también, bueno, pues aprovechar para hacer algún tipo de montaje. ¿Cuchillos y navajas? Pues la verdad es que muchas veces el presupuesto ya se tiene para muchas otras cosas, entonces sí que tengo la intención de adquirir algunas navajas, algunas navajas clásicas españolas que quiero completar y algunas también navajas estadounidenses que me gustan los patrones que tienen. Y en cuchillos, pues bueno, pues ahí tengo, no tengo muchos, me gustaría comprar algún cuchillo de hoja plana, pues un estilo Nesmuk o algún otro de otro, un tamaño un poco más grande, porque tampoco tengo cuchillos tan grandes. Y estoy muy tentado con los nuevos cuchillos que han salido ahora de J.I.V., en especial algunos que son, yo los veo, bueno, como punteros porque no hay en España una tradición de hacerlos, como es el Shifu, el pie de oveja o el pata de oveja, la pezuña, ese cuchillo yo lo veo muy, 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 muy bueno para lo que me gusta, que es la talla en madera, tiene unas dimensiones y una hoja pues muy apropiada para ello. Entonces, si tengo la posibilidad de ahorrar, pues lo adquiriré y le haré alguna prueba. Ya hay canales que lo muestran, pero hacer algún vídeo en el que talle algo, pues no se ve, no se ve mucho. Y bueno, pues ya lo que es ahora mismo los canales que sigo también, porque me enseñan nuevas técnicas, también porque me enseñan cuchillería que a veces me gustaría tener o probar, pues hay unos cuantos, la verdad. Pero en especial, pues quiero mandar un saludo a algunos canales que me han apoyado desde el principio y que, bueno, creo que cualquiera de vosotros los conoce, ¿no? Enrique Filos, que me ha apoyado desde el comienzo. Los que están dedicados a la Victorinós, todo lo que son navajas que también se utilizan muchísimo para tallar. Bueno, pues quiero mandar un saludo a Martín de Abancarga, en Argentina, un canal que recomiendo y que está muy, muy bien. Y luego otros canales que también han enseñado muchísimo a Victorinós y que le dan otro aire diferente, que también me gusta, que es el aullido de Guaya. Y luego canales que son muy reconocidos, como el de María, de Sur del Basecamp, que muestra unas navajas tan especiales, con ese colorido tan agradable, o Javier, de Acero, Fuego y Viento. Y también quiero mandar un saludo al que sigo, que es al compañero de tallas, Fran, con su canal de solo tallas y algunas cosillas más, que también os recomiendo, porque da otro punto de vista diferente al que yo hago, pero muy recomendable con las tallas que hace, ¿no? Y también con su visión de las rutas de la zona navarra en la que vive. Y luego, bueno, pues hay un canal que también sigo, que quiero mandarle otro, un saludo, que es a Carlos, del canal de Gomara. Completamente diferente, que muestra también una cuchillería también muy buena y una naturaleza muy alejada ahora mismo de la zona en la que estoy, ¿no? Esa, ese mundo canario, que también es una maravilla, con sus cuchillos, sus paisajes en los que él cultiva, pues, tradiciones, vuelvo a repetir, muy alejadas de esta zona, pero que también son una maravilla para comprobar lo que se puede hacer con esa naturaleza y un ambiente tan único como puede ser el canario, ¿no? Y estoy siguiendo desde hace poco canales argentinos, un canal uruguayo, el de Miguel, que le mando un saludo, y canales argentinos que me dan otra visión diferente de la cuchillería y mexicanos. Un saludo también al Gato Montés y un saludo a EDC Zona, que muestran una cuchillería que también me gusta mucho, con ese ambiente vaquero, con una cuchillería también muy artesanal. Bueno, yo creo que ya está un poco hecho un repaso y con unos propósitos para el nuevo año. Bueno, amigos, espero que sigáis mi canal y un saludo, un abrazo a todos.